Aléjate de mi En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, no en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y fiel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa para un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha un dolor a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Bohemio de afición, amigo de la farra De noche mi timón, navega sin amarras El arco de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha un dolor a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Mi dicha un dolor a nadie se la digo